¿Qué tal? ¿Cómo están? Están 5 de la tarde con 3 minutos en toda la República. Calurosa tarde de este atípico día feriado, lunes 27 de septiembre. ¿Cómo estamos, querida Alejandra Pereira? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Un saludo también para todos los televidentes. Hoy le hacemos el aguante a Aníbal Espínola. Vamos a estar acompañándoles con todas las noticias. Por supuesto, día feriado sumamente caluroso. Afuera está realmente pesado. Realmente. Y mucha gente que todavía a estas horas está retornando del interior también. Sí, operativo retorno. Mucha gente viajó al interior. Muchísima gente. Inclusive todavía no quisieron dar un reporte desde la terminal de cuántas personas estuvieron viajando justamente porque están aguardando hasta las últimas horas. Los que van al interior pasan por la terminal. Eso también hay que tener en cuenta. Y lo que hace más complicado también el retorno justamente porque vienen y van en vehículos. Así que va a estar bastante pesada, ruta 2, ruta 1 seguramente. Mucho trabajo para la batería caminera. Sí. Y también hay que tener en cuenta de que ya estuvimos observando en los noticieros anteriores también que en varios puntos también hubo como que un poco de descontrol por parte de la gente. Y esperemos ver a que eso no repercuta ya teniendo en cuenta las bebidas alcohólicas, todo ese tema también. Bueno, esperemos que no haya reportes graves que tengamos conocimiento en las próximas horas. Bueno, a nivel deportivo vamos a estar enseguida con Luis Gavilán porque hay novedades en la zona este del país. Algo que ya se estaba anticipando de hecho que era la consagración de general caballero de Juan León Mallorquín. Y bueno, ahora finalmente ya estamos hablando de un campeón que ya también tiene el cupo para la Copa Sudamericana. Sí, no solamente asciende a primera sino tiene la posibilidad ya de... ahí está ya el parte de lo que significa este festejo para este club que tempraneramente logró su ascenso a la primera división y ya la jornada hoy el campeonato en la intermedia que le habilita también la plaza para participar de la Sudamericana como bien estaba señalando. Bueno, muchos hechos de violencia también en este fin de semana y en distintos puntos del país. Exactamente. Se registraba también un hecho que se le atribuyó justamente a los justicieros de frontera también el fin de semana. Estamos hablando de este homicidio en la zona de Pedro Juan Caballero justamente. Se estaba hablando de que justamente se le atribuía a este grupo por el panfleto que se encontró en esa zona del país y bueno que ya hace alusión también a este grupo que ya estuvo realizando varios hechos ahí en ese punto. Sí, a propósito de la frontera también el tempranero operativo que permitió la captura de un sindicado líder criminal vinculado a hechos de narcotráfico, lo vinculaba también como enemigo del también ya asesinado alias Chichano. Y la captura de este hombre de 61 o 62 años, el segundo objetivo era su sobrino que habría escapado horas antes de la llegada de la comitiva policial de la División de Crimen Organizado y la Fiscalía Especializada. Y él habría sido Silvio el que supuestamente tuvo participación con lo que pasó en este caso con Chichano, el sobrino. Es lo que se señala, el tío también sindicado como importante jefe de una organización, de hecho resistió a tiros en la incursión policial, fue herido derivado de Asunción, asistido luego en el hospital de trauma. Así es que vamos a estar también con la actualización de este tema. Y a nivel de vacunación, hoy un día de concurrencia importante, interesante de jóvenes sobre todo, para la primera dosis. Sí, y algo que realmente nos llena mucho de alegría, por sobre todo también es ver la cantidad de personas que aprovecharon no solamente este feriado, hay que decir, verá, mucha gente no trabajó este día, entonces se fueron a los distintos vacunatorios habilitados para aplicarse nuevamente la vacunación con las larguísimas de vehículos, personas que también... Después de mucho tiempo observamos eso, ¿no? Después de mucho tiempo, sí, mucho tiempo también las personas que aprovecharon justamente para la modalidad peatonal, así que esperemos que esto se vea en las próximas horas, porque hay que, en los próximos días también, porque hay que tener en cuenta que hay un cupo limitado de vacunas. Es así. Bueno, hablamos de la condición del tiempo, decíamos calurosa la jornada de este día lunes, a estas horas nuestra ciudad capital y su área metropolitana registra una temperatura de 35.4, la térmica es un poco mayor, humedad del 36%, viento noreste a 11 kilómetros en la hora. Van a persistir la temperatura en esa franja, digamos, con una variación entre 31 a 27 en horas de la noche, con celo parcialmente nublado a nublado y entre 26 a 22 grados en horas de la madrugada. El pronóstico extendido, mañana martes 28, se prevé también un día caluroso, pero a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste luego del sur, se prevén algunas precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas, una mínima estimada en 22 y una máxima proyectada en 34 grados. La inestabilidad podría proseguir el día miércoles en esta parte del país siempre, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, 30 grados la máxima estimada, 21 grados la mínima proyectada. Día jueves nuevamente ya la temperatura se eleva a 38 grados, la mínima 24, con un día muy caluroso, con cielo parcialmente nublado, nublado con vientos moderados del norte. Y el día viernes, caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos rotando al sur, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas para ese viernes, una mínima estimada en 22 y una máxima proyectada en 34 grados. Vamos ahora a la cotización de las monedas, el dólar a la compra, 6.800 guaraníes, a la venta 6.880, el euro a la compra, 8.200, a la venta 8.500, el peso argentino a la compra, 30 guaraníes, a la venta 43 guaraníes, y el real a la compra, 1.260, a la venta 1.330 guaraníes. Ya saludamos a nuestro compañero Luis Javilán, que está participando de esta verdadera fiesta deportiva ahí en Mallorquín. Ale. Exactamente, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, queremos conocer también un poco cómo se está viviendo el ambiente luego de este triunfo muy importante. Sí, totalmente, ¿cómo estás, Ale? Un saludo a mi gran amigo, el doctor Silvio Cuevas, a todos los televidentes. Bien, bien, señor. Acá disfrutando de este momento único, histórico para el interior del país, una ciudad pequeña, un pueblo pequeño, distante a 75 kilómetros de la capital departamental Ciudad del Este. Hablamos de Juan León Mallorquín, que hoy está de fiesta porque logró algo que nunca antes se había logrado, clasificar a un torneo internacional siendo equipo de segunda división hasta dos fechas atrás. Realmente, con esto que la APF ha hecho, le da la oportunidad a equipos como el general caballero de Juan León Mallorquín sin detener la posibilidad de estar disputando campeonatos de tinta internacional. El pueblo decía está de fiesta. Acá el ambiente es realmente indescriptible. La gente está esperando a los jugadores que se están preparando para salir del vestuario e ir hasta un camión que está preparado para recorrer el pueblo. Se viene una caravana donde toda la gente se va a acoplar para felicitar y saludar a los campeones de manera anticipada. Y vamos a dar un poco de números, estadísticas de este equipo, compañeros. General Caballero se consagra hoy cuatro fechas antes como campeón. Seis fechas antes ya había logrado el ascenso. Realmente son números importantes. Aquí en casa no ha perdido un solo partido. El equipo que es dirigido técnicamente por un exjugador profesional del fútbol paraguayo, Humberto El Loro Ovelari, que tiene en sus filas a jugadores que ya han militado incluso en primera división de nuestro fútbol y también a futbolistas extranjeros. Realmente un plantel importante. Toda la ciudad apoya a este club, aquí humilde, de la ciudad de Juan León, Mallorquín. Y bueno, estamos aguardando a los protagonistas que están en el vestuario. Previamente veo aquí a dirigentes. Está, por ejemplo, Mario Noguera. Bueno, Marito, felicidades como dirigente. Imagino orgulloso de que un equipo del interior, de una comunidad pequeña, esté hoy logrando esto a nivel futbolístico. Es realmente histórico. Felicidades. Muchas gracias, Luis, para vos, para toda la audiencia de C9N, por venir a transmitir también acá este acontecimiento histórico para nuestra comunidad. Muy felices, contentos, algo histórico. Nunca antes tuvimos una oportunidad esta, la de subir a primera división y de ser, hoy podemos decir también con mucho orgullo, de una Copa Sudamericana que organiza la Conmebol. Hemos soñado en su momento y hoy es una bella realidad. Y va a quedar en la historia de la comunidad, de la institución, porque hoy, 27 de septiembre, hemos marcado una rica historia deportiva y también todo lo que hace este acontecimiento deportivo, Luis. Bueno, marcas históricas, números realmente indiscutibles para el hoy campeón general caballero. Y decíamos que incluso ningún equipo antes lo había conseguido en un torneo muy competitivo. Sí, imagínate, cuatro fechas antes, salir campeón de la intermedia, ya tener el privilegio de ser equipo de primera del fútbol paraguayo y también obtener ya un cupo directo para la Copa Sudamericana del próximo año. Eso es algo inédito. Por eso digo, yo creo que esta vez hicimos una historia que nunca más quizás vamos a volver a repetir. Y esto es una iniciativa, creo yo, de la comisión directiva, de los aficionados. Pero lastimosamente hoy poca gente pudo ingresar por el protocolo sanitario. Pero cumplimos también con la APF todas las recomendaciones que nos dieron y gracias a Dios estamos festejando y ya enseguida vamos a demostrar también de que un club del interior puede lograr estos objetivos. Totalmente. Con todo el pueblo que se va a acoplar a esta fiesta que se viene. Sí, imagínate, ya todo el mundo aguardando. En este momento están en vestuario todavía los jugadores campeones con el presidente y enseguida van a salir y hay un camión ya montado ahí para poder después hacer una linda caravana y después en la doble avenida, en un punto de encuentro, festejar a lo grande, como se dice. Felicidades. Gracias, Luis. Muy bien, uno de los dirigentes, Mario Noguer, aquí de este equipo de Juan León Mallorquín. Nosotros nos quedamos, vamos a acompañar justamente el recorrido, la caravana. Un poco antes, cuando finalizaba el partido, pudimos dialogar con los jugadores, figuras capitales de este plantel que se ha consagrado campeón de la división intermedia del fútbol paraguayo con algo inédito, clasificar de manera directa a una competencia internacional, compañeros. Sí, señor, con todo lo que implica también participar de una competencia internacional a futuro, una importante inyección económica también para las arcas de ese humilde club, Luisito. Totalmente, totalmente. Vamos a hacer, ustedes pueden mirar la infraestructura que hoy tiene este equipo, que ya es de primera división. Por ser del interior del país, yo puedo notar un césped impecable, tiene graderías preferenciales, tiene graderías en el sector norte y sur, y tiene una capacidad para seis mil, tiene cabinas para los medios de prensa, seis mil personas, digo. Realmente una infraestructura interesante, coqueto, interesante, y ya nos anunciaba recién en la entrevista el propio presidente Julio Aldama, de que es jugador de fútbol profesional también, a propósito, de que van a iniciar rápidamente las obras y que este estadio, próximamente, incluso antes de fin de año, va a tener capacidad para diez mil aficionados. Diez mil aficionados. Esto va a cambiar, va a cambiar la historia del pueblo cuando vengan los equipos importantes, cuando se juegue la competencia internacional en un futuro, ya con la presencia seguramente del público nuevamente en las canchas. Todo lo que implica que este equipo esté hoy día en Primera División, porque mucha gente va a tener posibilidad de trabajo. Realmente hay muchas cuestiones que vienen detrás. Por supuesto, mayor cantidad de aficiantes, de gente que va a apoyar, más sponsors. Y aparte también los equipos quieren jugar en sus canchas los torneos internacionales. Totalmente, totalmente. Hasta el vendedor ambulante de esta comunidad estará muy contento, porque va a tener la posibilidad de ampliar su negocio. Imagínense, todo lo que va a implicar que este equipo esté jugando Primera División. No quiero ni... El día pasado les doy un ejemplo. Copa Paraguay, Cerro Porteño vino a jugar contra este equipo aquí en Mallorquín. Impresionante el recibimiento de la gente en las calles al equipo de Cerro Porteño. Yo no quiero imaginar lo que será cuando vengan a jugar Olimpia, Guaraní, Cerro Porteño, los equipos de tradición aquí de nuestro país. Esto va a ser una fiesta total, posibilidad de ingreso económico. Vuelvo a repetir esto para mucha gente. Y felices por el pueblo que es pequeño, que es humilde, pero que deportivamente siempre se caracterizó por logros. Y hoy lo demuestran una vez más ascendiendo de manera histórica a Primera División del Fútbol Paraguayo. Reitero esto, Silvio Ale, enseguida van a salir todos los jugadores del vestuario. Ya está el camión aguardando aquí y se viene una fiesta por la principal avenida, que no es muy larga, que tiene unas cuantas cuadras, pero que van a estar allí estos jugadores acompañados seguramente de todo el pueblo de Juan León Mallorquín para que sean felicitados, congratulados por este éxito que han logrado a nivel deportivo para la comunidad y para el país. Porque nunca antes un equipo de intermedia ha jugado directamente sin disputar aún Primera División un torneo internacional. Impresionante realmente lo que ha logrado este equipo. Aquí van saliendo los jugadores del vestuario, sí. Sí, y después me imagino bandita, fútbol, bastú, de todo. Ahora van a subir, está el arquero. Sí. Y Arevalo es uno de los baluartes, también el portero del general caballero de Mallorquín. Felicidades, estamos en vivo para todo el país a través de C9N. Bueno, un logro importante, histórico, inédito para un equipo del interior del país. Felicidades. Gracias. Muy buenas tardes para ustedes. Sí, es algo histórico para la comunidad, para la ciudad de Juan León Mallorquín. Conseguimos un campeonato anticipado. Gracias al esfuerzo de los compañeros, los dirigentes y ya ves, ahora estamos disfrutando de eso. Totalmente. Bueno, ¿se imaginaron que mucho tiempo antes iban a lograr esto, que es realmente muy grande deportivamente hablando de Arevalo? No, la verdad que no. Nos preparamos para ocupar un lugar en la primera hora, para eso, pero no imaginamos que íbamos a llegar tempranamente y anticipadamente el campeón. Bueno, ¿qué se viene ahora a lo personal para vos? ¿Pensás disfrutar primera división con este equipo? Y si es por mí, quiero seguir acá. Depende yo de dirigente, verdad que si es por mí, quiero seguir porque se armó un grupo fenomenal de personas y de jugador también. ¿Qué competencia tuviste este año con Juanito en los últimos partidos? Le ganaste ahí a tu compañero. Juanito tiene mucha experiencia. Excelente compañero, como persona también, y para eso se preparan los compañeros, para exigirle a uno y por suerte él me exigió y rendí hasta el último. Felicidades. Gracias. Bueno, Juanito Alfonso que ya jugó primera división, que es el arquero suplente de este equipo compañero. Están saliendo, están saliendo los jugadores. Bueno, uno de los más requeridos es justamente Guillermo Auche, que es pariente de este conocido futbolista internacional, que está aquí sacándose fotos, recorriendo. Me dicen ustedes, seguimos, vamos a esperar la caravana. Así es que realmente muy contentos también nosotros de poder llevar a todo el país el logro de un equipo de barrio humilde del interior del país, que ahora va a ser de primera división, compañeros. Y a todo eso que ya dijiste también, Silvio Luis, de la inyección económica para el club, de todo lo que representa también para mejorar la infraestructura. Le sumamos también a que estos jugadores van a estar más expuestos y también van a poder estar en la vidriera para una posible transferencia a nivel internacional. ¿Todo eso suma también? Por supuesto, por supuesto. Eso ya estará en la mente de cada uno de estos jugadores, mostrarse en primera división en el fútbol internacional y la posibilidad abierta de ser transferido. Esto le hace bien al fútbol paraguayo. Claro. Hay que descentralizar un poco más, hay figuras importantes en el interior del país. Y bueno, lo logró con contundencia este equipo por todo lo que hizo durante el campeonato. Anticipadamente obtuvo el ascenso y ahora también, de manera muy anticipada, el título en un torneo muy difícil y competitivo como lo es Intermedia. Así es que en instantes vamos a volver seguramente para hablar ya con la gente, con el pueblo, con los que están allí esperando esta caravana de consagración del equipo de Juan León Mallorquín, compañeros. En instantes acompañamos esa caravana. Gracias, Luisito. Un abrazo. Dale, señor. Abrazo. Bueno, vamos a repasar algunos temas también del ámbito judicial. En este caso, juicio oral y público para exfuncionarios del Ministerio de Educación y Ciencias por la compra aquel, aquella compra, mejor dicho, del edificio Excelsior. Volvió a suspenderse cuando Marco Ferreira, exdirector jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones UOC del MEC, había recusado al tribunal de sentencia en pleno, integrado por Blanca Borostiaga, Lourdes Peña y Manuel Aguirre. En este caso se investiga, retiramos la adquisición del edificio Excelsior ubicado en Asunción y que derivó más bien en una pérdida económica de más de 14 mil millones de guaraníes, según la Fiscalía para el MEC, donde también están acusados el ex asesor jurídico Marcos Ferreira, Albino López, exdirector de Administración y Finanzas y Luis Freta Esprieto, excoordinador de la UOC. En esas condiciones que estamos mostrando se encuentra lastimosamente este abandonado edificio y por este caso, hay que decir, también ya fue condenado en su momento, condena ratificada incluso en febrero del año 2020 por el Tribunal de Apelaciones al propio exministro de Educación Luis Alberto Riar y al exdirector de Administración del MEC, también José Albino Pistilli, por lesión de confianza en calidad de autores. Condena que en su momento fueron dictadas en un primer juicio oral y público. Y desde el Sindicato Nacional de Médicos ya anunciaron que irán a una huelga general a partir del martes 28 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de octubre. La medida de fuerza es para reclamar igualdad de carga horaria y equidad salarial para todos estos profesionales. La huelga se debe a que hasta la fecha no recibieron respuesta con relación a la ampliación presupuestaria para este sector. La medida de fuerza irá trasladándose hasta las capitales departamentales. Hablamos de esta visita oficial, se aguarda esta noche el arribo del mandatario chileno, don Sebastián Piñera, quien va a cumplir una visita oficial a nuestro país. El mandatario trasandino arribará esta noche entre las 20 y 21 horas a nuestra ciudad capital para reunirse mañana con su par Mario Abdo Benítez, quien no obstante ya lo va a saludar en el espigón presidencial. La avenida de Piñera se realizará para fortalecer las relaciones comerciales, vínculos de amistad y de cooperación entre ambos países. El mandatario visitante realiza de hecho una suerte de mini gira sudamericana que además de Paraguay incluye Colombia y Uruguay. Y tenemos que hablar por supuesto del estado crítico en el que se encuentra el río Paraguay, que volvió a bajar otros 3 centímetros en las últimas 24 horas y nuevamente marca un registro histórico de bajante con menos 0.64 metros. La prolongada sequía afecta severamente al cauce hídrico. La falta de importantes lluvias no permite al río Paraguay recuperarse. Ya desde hace bastante tiempo este nivel de su cauce está descendiendo continuamente y dejando a su paso también los peores registros de la historia. Menos 68 ya llegaba en la jornada hoy inclusive, así como mostraba la regla hidrométrica y esto tiende a seguir bajando. Fíjense, menos 68, increíble. Lastimosamente no hay mejoría y los expertos, Silvio, manifiestan que esto va a seguir descendiendo. Sí, incluso se habla de una proyección a menos 80, con lo que se complicaría aún más la navegación de este importante paso en este importante río de nuestro país que sirve justamente para el comercio fluvial. Y este próximo mes de noviembre, hablamos de vacunas, llegarán las 3 millones de dosis de vacunas comprometidas por el mecanismo COVAX. Una vez más. Una parte servirá para vacunar a madres, o mejor dicho, a menores de 12 a 17 años de edad sin enfermedad de base. Además, en la primera quincena de este mes de octubre se recibirán 480 mil dosis de vacunas, también por el mismo contrato de compra. Estas fechas concretas son el resultado de la reunión que mantuvieron días atrás el ministro Julio Borba, el canciller Euclides Acevedo, precisamente la semana pasada con representantes de la OPS, a quienes les habían exigido un calendario definido y ya no simples promesas poco específicas. Entonces, octubre, arriba un lote de 480 mil dosis y en noviembre las 3 millones de dosis comprometidas en su momento por el mecanismo COVAX. Bueno, y hablemos ahora acerca de este homicidio que se registraba en la zona de Capitán Bado, porque un indígena identificado como Eber Cabañas Vargas, de tan solo 17 años, murió apuñalado el domingo en horas de la madrugada. El crimen se produjo a las 1 y 50 en la colonia Cristino Potrero, en el predio del vertedero de la municipalidad de Capitán Bado, del departamento de Amambay. Ya luego de las averiguaciones realizadas por la policía, fue detenido Lorenzo Servín Isnardi, de 20 años, sospechoso de ser el autor del crimen. Y hablamos de otro asesinato en la zona fronteriza, el ex concejal de la ciudad, en este caso de Pontapona, y ahora empresario Joanir Subdil Viana, 53 años, aparece como la segunda víctima de los pistoleros que operan en la frontera seca entre Mato Grosso del Sur y nuestro país. Le habían disparado alrededor de las 13.30 en el centro de Pontapora, según los datos que difundieron los intervinientes. Joanir Viana había sido detenido junto con otras siete personas en abril de 2009, con 93 kilos de cocaína y armas en su momento. Se desempeñó también en la cámara de Pontapona. Las detenciones se produjeron aquella vez en la finca del concejal. Lo cierto es que ahora es asesinado el ex concejal de Pontapona, muerto, acribillado prácticamente. Y tenemos que hablar sobre esta denuncia que realizan los familiares de una cantante. Ella es Rocío Recalde Ortega, vocalista del grupo Los Divinos de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Su familia denunció ante la policía que la cantante está desaparecida desde el domingo. La mujer fue vista por última vez en una camioneta Kia perteneciente a su padre luego de una presentación en un bar céntrico de esa localidad. La familia trató de comunicarse con la mujer, pero su teléfono celular estaba apagado. Y al no tener información sobre su paradero, informaron a la policía. Además de su trabajo como cantante, también Rocío Recalde es funcionaria de un shopping de la frontera. Bueno, 30 minutos pasaron de las 5 de la tarde, se mantiene elevada la temperatura. Exactamente, marcamos los títulos. Mujer habría matado a su hijo. Una joven de 18 años trasladó a su bebé recién nacido al hospital de Fernando de la Mora, ya sin signos de vida. La criatura presentaba un golpe en la cabeza y tenía rastros de arena en todo el cuerpo. Presumen que la mujer asesinó al niño. Homicidio en Pedro Juan Caballero. Tres sujetos a bordo de un vehículo. Con armas largas, acribillaron a un joven que acababa de llegar a un taller mecánico, ubicado en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. La víctima falleció camino al centro asistencial. Menor apuñalado por ex cuñado. Un despechado hombre torturó e hirió con fuchillo. A su ex cuñado menor de 14 años de edad, supuestamente porque no sabía el paradero de su hermana. Cada vez que le preguntaba y le respondía que no sabe, le propinaba una estocada. Millonario robo en Cambiretá. Delincuentes ingresaron a una vivienda del distrito de Cambiretá. Forzaron la puerta principal y una vez en el interior, se alzaron con dinero, joyas, cheques y el perjuicio para las víctimas rondan los 300 millones de guaraníes, según la denuncia oficial. Estados Unidos. Abrirán fronteras, pero con nuevas normas. Estados Unidos anunció la semana pasada que pronto abrirá sus fronteras a los viajeros extranjeros vacunados contra el COVID, por primera vez desde que comenzó la pandemia. Pero las nuevas normas parecen excluir también a muchas personas que se consideran totalmente inmunizadas, incluidos millones que han recibido las dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Quiere sacar ventaja. Guaraní, único líder e invicto del torneo clausura. Visita hoy desde las 19.30 horas en Villa Elisa al necesitado Sol de América, en el cierre de la undécima fecha del torneo clausura 2021. Bueno, hablamos de este tempranero operativo policial que se cumplió en una finca rural en el distrito de Itandaná, departamento de Canindeyú, y que permitió la captura luego de un recio enfrentamiento de este hombre sindicado de un importante jefe de narco en la zona. Exactamente, el equipo de crimen organizado es el que estuvo a cargo del operativo y ellos se detuvieron, cilios de la audiencia, a cuatro personas. Entre ellas hay que citar a Juan Ramón Ruiz Díaz Flores, de 62 años, quien ya contaba con orden de captura internacional, y se hablaba que sería al menos sospechoso del homicidio de Rubén Chicharón Sánchez. En su momento, sí. Y no obstante, aparece el sobrino, Alfredo Ruiz Díaz, quien también era buscado en este operativo, sin embargo, él logró evadir la incursión policial que se realizó en horas de la madrugada en dos fincas, prácticamente que tuvieron que ser rodeadas estas fincas por agentes de crimen organizado y del grupo especializado Alcón de la Policía Nacional. Anoche incluso se supo que hubo una fiesta en uno de esos inmuebles y no obstante, quien era el segundo objetivo, Alfredo Ruiz Díaz logró escapar horas antes. Por su parte, Juan Ramón Ruiz Díaz Flores, decías, de 62 años, se resistió a balazos, portaba un fusil M4 calibre 5.56, intercambió disparos con los intervinientes, no obstante, después llegó a pedir disculpas porque, según él, abrió fuego porque pensó que eran criminales quienes irrumpían en su establecimiento. ¿Fue herido en la pierna? Sí, decían que era una herida de refilón, pero de igual forma era una herida importante, por lo que fue trasladado también para que sea asistido. Y hay que tener en cuenta que esta persona es requerida por la justicia paraguaya y brasileña por causas del narcotráfico. En una de las imágenes se puede ver la cantidad de armas, dinero en efectivo, municiones que fueron halladas ahí en estos allanamientos que se realizaron en la zona. Te doy un dato, tenía todavía en su poder tres cajas de calibre 5.56, cada caja tiene 50 proyectiles, o sea que 150 tiros todavía tenía para utilizar, digamos, el hombre. Pero finalmente fue reducido y trasladado a bajo segura custodia a nuestra ciudad capital. Ahora, habría que ver si responde por la tenencia ilegal de armas de guerra, por este enfrentamiento también y por otros cargos que tiene nuestro país, o se dispone de su entrega a las autoridades brasileñas, donde también es requerido por narcotráfico de cierre. Sí, exactamente, ya seguramente en las próximas horas van a deliberar si es que él cumple, o al menos se ha juzgado aquí, o ya directamente se lo juzga en Brasil por los requerimientos que tienen ahí ante la justicia brasileña. Así es, la nota más actualizada la que tenemos con el comisario Sergio Isfran esta tarde. Llegamos a ingresar en la vivienda donde se encontraba Juan Ramón, personal a mi cargo, apenas ingresaban, fuimos recibidos ya con disparos de armas de fuego. ¿Al llegar ya le dispararon? Sí, al llegar prácticamente ya estaban realizando ellos disparos de armas de fuego, entraron dentro de su vivienda para realizar esos disparos. El personal tuvo que responder también el juego. Bueno, esta persona fue herida en la altura del muslo, una herida superficial, no revista gravedad, fue asistido y ahora mismo ya se encuentra a cargo del Ministerio Público en la agrupación especializada guardando reclusión prácticamente ya. No tenemos un elemento contundente que podamos demostrar que es la persona o el juez, el actor moral o el actor principal del lamentable hecho que ha acontecido, pero tampoco descartamos. Tenemos algunos elementos que vamos a someter a pericia y posteriormente, una vez que tengamos el resultado, vamos a estar acercando al Ministerio Público y a fin de ver qué elementos importantes podemos recabar de todas las pericias que se van a realizar, puesto que se incautó armas, aparatos celulares y bueno, vamos a guardar esos resultados. Se incautó un arma larga, una escopeta, dos pistolas, un revólver, aparatos celulares varios. Una de las versiones que corre, comisario, es que Ruiz Díaz había ordenado la muerte de Xillano, teniendo en cuenta que con anterioridad Xillano también había mandado matar a integrantes de ese clan. ¿Eso se investiga? Sí, estamos investigando. Como vos también sabés que esto es muy dinámico, más en la frontera, entonces no se descarta nada y vamos a seguir trabajando por este lamentable hecho y ojalá tengamos resultados más adelante. Comisario, ¿no se sabe para qué organización criminal él trabaja o con quién? Bueno, estamos viendo eso y ojalá podamos tener algún resultado ya en la semana, ¿verdad? ¿Pero serían o el PCC o el Hermello u otra? No me quiero aventurar en decir grupos criminales y después no es cierto, ¿verdad? Así que vamos a guardar eso. ¿Pero de que es un peso pesado integrante de un clan lo es comisario? Sí, por ende está siendo requerido por el país vecino y también Daniel está rojo ya por Inter. Y seguimos en la zona fronteriza, esta vez en Amambay, donde un nuevo hecho de homicidio se registró este mediodía en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. La víctima recibió nueve impactos de bala de fusil calibre 7.62 y 5.56. Fue identificado el hombre como Jorge Ortega García, de 28 años de edad. Se encontraba frente a un taller mecánico cuando llegaron los sicarios en un automóvil aparentemente de la marca Renault, color verde, para asesinar a tiros al hombre, quien fue auxiliado hasta un hospital privado, donde ingresó ya sin signos de vida, según se supo. Se sucedió aproximadamente una hora atrás de un hecho de homicidio, roloso, donde resultó víctima Jorge Ortega García, paraguayo soltero de 28 años de edad. Estos autores se tratarían de tres personas de sexo masculino, tienen con arma larga, descendieron de un automóvil de la marca Renault Logan, supuestamente, de color verde. Tienen inmediatamente realizado el hecho, se llevaron a la puga. Y hasta ahora estamos en un estado insinuente de la investigación. Estamos recabando datos aún, en vista que fue trasladado hasta un osocomio donde fue atendido. ¿Utilizaron dos calibres diferentes estos dos sicarios? Por las evidencias encontradas, por las evidencias encontradas, serían de 5.56, es el que yo estuve viendo. ¿No se puede colaborar si esta persona tiene algún tipo de antecedente del fallecido o no? No, 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 no. ¿Él se encontraba aquí enfrente del comisario cuando llegaron? Presumiblemente, el mismo vino, dejó en un taller su vehículo y al salir el mismo, en la vía pública, fue atacado por los supuestos autores. ¿Quiere decir que este no es su domicilio, entonces? No, es su domicilio. ¿Su vehículo quedó aquí en el lugar? Quedó en el lugar. Cambiemos de información y hablemos ahora acerca de esta situación que se presentaba en la ciudad de Fernando de la Mora, donde una joven de 18 años se trasladó a su bebé recién nacido al hospital de esa ciudad ya sin signos de vida. La criatura presentaba un golpe en la cabeza y tenía rastros de arena en todo el cuerpo. Lo que se presume ahora es que esta joven madre habría acabado con la vida de su hijo. Conversaron con los médicos, lo que le llamó la atención es, en el estado en que llegó el recién nacido, tenía aparentemente basura, vamos a decirle hoja, arena, tierra y alguna que otra basura alrededor del cuerpo. Ya aparentemente sin signos de vida, por lo que se convocó a gente del Ministerio Público, como así también de criminalística, ante las sospechas de lo que había ocurrido, se constituyeron hasta la vivienda de la mamá, donde se pudo observar también ahí algunos rastros donde posiblemente estuvo el recién nacido. Esa es la casa de la madre, un apartamento es. Un apartamento. Sí, entonces también después pudieron constatar los médicos que el recién nacido tenía un golpe aparentemente a la altura de la cabeza, es por eso que se le derivó hasta el amor judicial para el procedimiento de rigor. La madre está todavía internada en el centro regional con custodia policial. Tiene una hija, tiene una hija que posiblemente, según manifestaciones de algunos, ya hubo ya también una tentativa de este caso. Y se encuentra en estado de observación, ya con custodia policial. Ya lo mejor cuando el personal médico le dé la alta correspondiente, yo creo que va a ser trasladada a esta comisaría. Bueno, tenemos que hablar del operativo retorno y los controles, digo bien, de la patrulla caminera. Este fin de semana se detectaron, por ejemplo, cientos de conductores nuevamente bajo efectos del alcohol y accidentes viales con derivación fatal inclusive. En base a controles realizados por la patrulla caminera, el fin de semana largo fue sinónimo de descontrol para muchas personas. El fin de semana nuevamente se hizo sentir la irresponsabilidad y la falta de conciencia a la hora de manejar. La patrulla caminera detectó a más de 500 conductores alcoholizados y 14 personas fallecidas en accidentes de tránsito. La institución de la patrulla caminera a partir del viernes 24 hasta la fecha estamos realizando un control estricto y recorrida por la jurisdicción para velar por la seguridad de todos los peatones. Hoy estamos esperando el resto del operativo retorno, como le decimos nosotros en nuestras palabras, y a partir de las 10 ya tenemos cobertura definitiva en todos los puntos más estratégicos del país para dirigir tránsito y agilizar el tránsito. También tenemos previsto la cobertura contra vía en los puestos de viajes, como cada año ya está acostumbrado, con el fin de agilizar el tránsito y la llegada feliz de toda la ciudadanía. Todo este servicio, todo depende del conductor, depende de la ciudadanía que respeten las indicaciones del inspector nacional de tránsito o de otra autoridad que está dirigiendo el tránsito. Y como siempre, el famoso conducir en estado estílico. Tuvimos 535 positivos esta semana a nivel país. Subió más. Y siempre está encabezando el departamento central. También tenemos los adelantamientos indebidos, el exceso de velocidad en zonas prohibidas. Y en síntesis, todo evento rustero que existe en la ruta no son accidentes de tránsito, son eventos rusteros que ocasionan el humano al conducir mal un vehículo. Que no sobrepasamos, no debemos la precaución 100%, no estamos atentos. Es muy fácil. No bebas, respetar las señales. Las señales de tránsito es, te están hablando, te están indicando qué hacer. No es para mirar o no mirar. Hay que respetar por algo, está una señal de tránsito y evitar los adelantamientos indebidos, que es muy peligroso. Este fin de semana tuvimos 15 fallecidos a nivel país. Ayer tuvimos dos motocicletas nuevamente, lastimosos, enlutaron a su familia por no tener las luces encendidas, por conducir imprudentemente. Y ayer tuvimos dos fallecidos nada más. Pero no es nada más, es una familia que sufre. Aparte de eso, tenemos los gastos que tiene emergencia médica. Nosotros decimos, no falleció. Pero ¿qué pasa? Ese conductor queda con las escuelas y tiene un gasto enorme. ¿Y los gastos quién absorbe? El Estado paraguayo con los impuestos que pagamos nosotros los ciudadanos. Esto no es solamente familia, esto tenemos que meditar a nivel familiar. Hoy en día ya el evento rutero es una pandemia. Al final pasó del lado del COVID. Y no superamos, no sé qué le pasa a la ciudadanía. Y cuando estamos en la ruta trabajando, nos gritan de todo, que ya es de costumbre, pero nosotros, nuestros fans, es servir y proteger y por la seguridad vial velar a nivel país. Las autoridades instan a los conductores a tener sus documentos en regla y a no consumir bebidas alcohólicas a la hora de manejar, que es la principal causa de los siniestros viales que terminan enlutando a cientos de familias. Bueno y tenemos que hablar también, Silvio, de esto que ocurría en la zona este del país porque un hombre está siendo sindicado de torturar y propiciar varias puñaladas a dos menores en este caso. Hablamos de uno de 14 y uno de 16 años. Él supuestamente llegó hasta la casa de su expareja y se encontró con estos menores. Efectivamente, sí. Cuando les preguntó, ¿verdad?, ¿dónde se encontraba la joven? Ellos mencionaron que no sabían en dónde estaba, que no estaba ahí y es ahí donde él reacciona de forma muy violenta. De manera enfurecida, digamos, aplicando varias estocadas a estos menores de edad. Repetimos, uno de ellos, el que recibió mayor cantidad de puñalada fue este chico de 14 años. Esto ocurría en el barrio San Miguel en Ciudad del Este. Según las informaciones, el violento hombre irrumpió en la vivienda de su expareja ubicada en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, armado con un machetillo y presumiblemente con intenciones de matarla. Pero en la residencia solo se encontraba su ex cuñado de 14 años, al que torturó y causó al menos cuatro cortes por no saber dónde estaba la mujer. Luego llegó otro adolescente de 16 años, ex cuñado del mismo, a quien también le causó una herida cortante. ¿Justicia? No, justicia, Roger Ureja. ¿Y a Santa que fue violenta? Sí, siempre fue violento. Jaopea y o hija, yo era muy difícil de sobrina, yo era muy difícil de sobrina, yo era muy difícil de sobrina, hija, que nos llegaba aómo es bien, y ahora fue amenazado siempre, la familia es completamente… No, 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 no. tras el hecho el supuesto autor huyó pasando casa por casa y al llegar al domicilio de su madre fue rodeado por una turba de vecinos que se encargó de demorarlo aparentemente él el muchacho el agresor vino a buscarle a su ex concubina ya vino preparado él trajo el cuchillo el arma blanca en mano y fue recibido por el joven de 14 años y le preguntó por su hermana a lo que él le respondió de que ella no se encontraba en el momento de que ella no estaba y no sabía dónde estaba y en ese momento ya se abalanzó en contra él y ya le le aplicó en la herida en el pecho y también debajo del brazo específicamente conforme a lo que pudo mencionar la médica tratante en el nivel supra escapular derecha que es la paleta en la la región de ángulo maximilar también en la mandíbula en el brazo en al costado debajo de la axila sea cuatro heridas en total y también algunas escorriaciones que se notó en su frente a raíz de que él tuvo una caída en ese momento según familiares de los menores el mismo era muy violento y por ese motivo la mujer lo había dejado pero el sospechoso negó toda acusación en su contra no sé si la gente cuando me ha completo y pues a su año defendiendo su igual a mi la fiscalía analiza una posible imputación por tentativa de homicidio doloso y en Bristol aprovechas solo por esta semana una cuota de regalo en televisores y celulares si, así como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres vení que vas a encontrar la variedad de siempre, precios increíbles y las cuotas más bajas no esperes más, esta promoción es en todas las marcas y modelos escucha esta super oferta que te tengo, celular Samsung Galaxy A02 precio normal a 18 cuotas de 118 mil guaraníes ahora solo a 17 cuotas de 79 mil guaraníes contactanos ya al whatsapp al 0991 670 000 o llamando también al 519 4000 también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales o comprando en www.bristoll.com.py Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país 発res, www.bristoll.com. necessity ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes encontrarlos en una nueva presentación en Estuches Amigables con el Medio Ambiente, porque cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Y recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades. Manos limpias es más salud. Acompañamos esta verdadera fiesta del fútbol del interior al Club General Caballero de Juan León Mallorquín, que de manera anticipada logra el campeonato. Ya habíamos conocido la noticia de su ascenso a la primera división del fútbol paraguayo y ahora se consagra campeón de manera anticipada. Luis Gavilán, acompañando a la comitiva allí, esta caravana bulliciosa, Luis, de vuelta con vos. ¡Dale rojo! ¡Dale rojo! ¡Dale rojo campeón! 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 El campeonato sudamericano que organiza la Conmebol. Aquí hay fiesta total en la ciudad de Juan León Mallorquín. Bueno, vamos a tratar de dialogar con la gente que está aquí celebrando este momento. Bueno, felicidades, ¿eh? Felicidades al pueblo. Bueno, ahí están los jóvenes. Bueno, este es el más churro de Mallorquín, decía. Le vemos aquí a esta señora muy tranquila, pero en el fondo se te nota muy feliz. Sí, claro que sí. Buenas noches, gracias. Bueno, haciendo historia aquí en la ciudad de Juan León, Mallorquín, un pueblo pequeño, pero sacrificado con General Caballero. Sí, nos sentimos muy orgullosos de nuestro jugador, de nuestro club. Nos sentimos, estamos muy alegres. Felicidades, señora. Gracias. Muy bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A la casa, a la casa. ¿Dónde están? Ah, bueno, felicidades. Gracias, gracias, pero a él. ¿Quién es? Allá está, Allá está. Bueno, son jugadores de la casa, juveniles, que, bueno, felicidades. ¿Tu nombre? Ángel Garay. Bueno, vos también formaste parte del equipo de General Caballero. Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tenés, Ángel? 16. 16 años, sos el más joven entonces del plantel, ¿eh? Sí. Bueno, felicidades. Dale. Muy bien. Allí están los jugadores. Bueno, todo el pueblo aquí, a las calles. Felicidades. Gracias, amigos, muchísimas gracias. Contento por el ascenso a primera y nada. Compartiendo con toda la gente de Mallorquín. Bueno, ¿es histórico, bro? ¿Histórico? Imagínate, le recibimos a Cerro Porteño, un gran partido hicimos contra ellos, ¿verdad? Y nada, ahora van a venir Olimpia, Cerro Nacional. Y ojalá que pongamos con la Sudamericana acá. Y hacer un gran partido, un gran campeonato de la Sudamericana también. Y nada, feliz y contento. Gracias, feliz. Dale, gracias. Bueno, felicidades al pueblo de Mallorquín. Muchas gracias. Estamos muy contentos por la victoria de hoy, que salimos ya campeón. Y a seguir así. Bueno, felicidades. Ahí está el pueblo mallorquino disfrutando, celebrando de este momento impresionante. Realmente, la cantidad de gente que sale aquí a la avenida principal de la ciudad para celebrar este título de manera anticipada. Compañeros. Gracias, Luis. Hablamos de equipos así de pueblos, que todos le acompañan y eso se hace notar también ahí. Y ya lo decían, la esperamos ya a Olimpia, a Cerro y esperemos que la Sudamericana se pueda jugar ahí, decía uno de los entrevistados. Es así. Bueno, gracias, Luis Gavilán, acompañando a todo este pueblo en la ciudad de Juan León Mallorquín, conocida años atrás como Cáarende. Bueno, 18 con 3 minutos. Marcamos los títulos de vuelta. Ya venimos. 18 con 5. Tenemos que hablar acerca de este hecho de robo que se registraba en la zona de Cambretá, porque delincuentes ingresaron a una vivienda y forzaron la puerta principal. Una vez en el interior se alzaron con dinero, con joyas y cheques. El perjuicio para las víctimas se ronda los 300 millones de guaraníes, según la denuncia. Esta es la vivienda que pertenece a un contador, también tesorero, de un club que tenía todo el dinero en su poder guardado en una caja de cartón en su ropero. Los delincuentes entraron y fueron hasta la habitación de la víctima. Desparamaron todo, buscaron el botín por todos los lugares y se llevaron, aparte del dinero, cheques y joyas. En total, el valor de todo lo llevado rondarían los 300 millones de guaraníes. Sí, así mismo, lastimosamente el día de ayer, en horas del mediodía, a las 12 aproximadamente, tuvimos hecho de hurto domiciliario, en donde fue víctima el señor Jorge Ramón Benítez, paraguayo mayor de edad, profesión contador. Acudimos al lugar inmediatamente, siendo las 16.45 horas aproximadamente, en donde fuimos recibidos por la víctima, quien nos manifestó que en horas de la mañana salieron hasta el barrio Pacucoa. Ya posterior a regresar la hora mencionada, se percataron que la puerta de blindes de acceso principal al domicilio fue violentada. Ingresaron y manifestaron que se hurtó primeramente la suma de 300 millones aproximadamente, ya posterior a la denuncia formal que realizó en esta dependencia, manifestó que fue 151 millones en efectivo. ¿También otra pertenencia llevado? Sí, también joyas varias, así también como aparato celular. Sí, así mismo, es mucho dinero. Él manifestó que estaba ahorrando para adquirir un vehículo, tenían en una caja de cartón en el ropero de su dormitorio. Posterior ya con los profesionales, investigación de hecho punible, así también criminalística, logramos observar en el circuito cerrado que posee la vivienda. Se observa a dos personas con capucha, tapabocas, que forzaron, violentaron el acceso principal e ingresaron hasta dentro del dormitorio de la vivienda y se alzaron con una mochila al cual contenía el dinero en efectivo. ¿Las investigaciones continúan? Las investigaciones continúan, vamos a estar trabajando arduamente para tratar de esclarecer el hecho, así también de tratar de conseguir más circuitos cerrados para ver si es que se subieron a algún vehículo, si se dirigieron a pie, entonces en el transcurso del día seguramente vamos a estar teniendo más detalles. Las imágenes del circuito cerrado que captaron las características de los delincuentes son fundamentales para la investigación pertinente. Aparentemente los bandidos manejaban que la víctima se iba a ausentar por algunas horas y aprovecharon para finiquitar este hecho de inseguridad. Y del sur pasamos al norte de nuestro territorio, donde se reportó lastimosamente el fallecimiento de un efectivo policial, esto en la zona de Orqueta, departamento de Concepción, el efectivo policial estaba en una persecución para lograr detener al autor de un homicidio, homicidio que había ocurrido en el interior de una estación de servicios. La persecución continúa incluso hasta el techo de una clínica privada de la ciudad. Allí se produce el incidente, cae el policía desde el techo de una altura de 4 metros y medio aproximadamente y se golpea fuertemente la cabeza. Fue auxiliado, derivado de un centro asistencial, luego al Rigoberto Caballero, donde se reportaría horas después su deceso. El sindicado autor del homicidio continúa prófugo. A ver un poquito, está identificado como, en este caso, la víctima. La víctima fatal, Arnaldo Andrés Jiménez Candado, 24 años de edad. La víctima de este hecho, siendo supuesto autor, Aristides Villalba Romero, también de 24 años, prófugo. Fue aprehendido su cómplice, Rosalino Villalba Sánchez, de 52 años. Repito, este hecho que ocurrió en Orqueta, departamento de Concepción. Anoche ocurrió un hecho, homicidio, ahí en el surtidor, en la entrada de la ciudad de Orqueta. La víctima y el victimario se encontraban ingeriendo bebidas alcohólicas en ese lugar y posteriormente se pelearon. Y uno de ellos le quitó armas que tenía en su riñonera y efectuó varios disparos contra la humanidad de las víctimas. Y posterior a eso, fue auxiliado hasta la clínica San Antonio, San Antonio, la víctima. Y después, su personal interviniente tuvo la información de que el supuesto doctor se encontraría por ahí también. A raíz de esa información, entonces, ellos procedieron, solicitaron permiso correspondiente al dueño de la clínica. Y le autorizaron y verificaron. Efectivamente, encontraron la motocicleta utilizada en el hecho y el arma de juego que supuestamente utilizó el supuesto autor del disparo. Un centenarín opuso resistencia al sujeto, el guardia de seguridad de la clínica. ¿Sería el padre? Es el padre del supuesto autor, el supuesto autor del disparo. Y ahí sospecharon, entonces, verificaron, le aprendieron a ese guardia de seguridad y después le revisaron en las piezas y encontraron el arma de juego. Posterior a eso, ellos, su oficial se dirigía hacia el fondo y encontró un techo, un techo de cielo raso de PBC. Y ahí se cayó del segundo al primer piso. Aparentemente, comisario, la construcción no estaba terminada y estaba en una zona loza. Posteriormente ya tenía solamente este PBC. ¿Es por eso que se dio ese y cayó el personal funcionando? Sí, así mismo, faltaba la terminación completa y seguramente el personal pensó que todo era loza. Pero el PBC se hundió por él y se cayó del segundo piso al primer piso. Eso es lo que pasó y después, posteriormente, fue auxiliado hasta el IPS de Concepción. Después, hasta el hospital de policía por vía aérea, hasta el hospital de policía de Asunción, donde falleció lastimosamente nuestro personal, el su oficial segundo, Arsenio. Este personal policial estaba de servicio, el supuesto autor no fue encontrado en el lugar, no fue detenido. Sí, el personal estaba de servicio, la comisaría de orquesta estaba en prosecución a ese hecho de homicidio, ¿verdad? Y lastimosamente pasó eso y ahora llegamos a la casa de su padre, ya el cuerpo ya sin vida. A ese hecho no hubo pelea, él estaba buscando al supuesto doctor, verificando pieza por pieza y ahí se cayó. Bueno, y estábamos haciendo esa nota en el velatorio de quien fuera el suboficial segundo, Arsenio Arce, personal de la comisaría tercera de Orqueta, integrante de la promoción 42 denominada Suboficiales Mártires del Norte, coincidentemente, del Colegio de Policías Sargento Ayudante José Merlo Saravia. El joven que perdió la vida en acto de servicio, reporta este comunicado que expresa el luto en la Policía Nacional ante el fallecimiento del suboficial segundo, Arsenio Arce. Y también volvemos a mostrar la imagen del sindicado criminal que continúa prófugo. Es este joven, Aristides Villalba Romero, de 24 años de edad, que había cometido el crimen en el interior de una estación de servicio donde resultó víctima otro joven de 24 años y posteriormente él huye hacia la clínica privada donde su padre hacía de guardia de seguridad y es allí donde se produce el segundo episodio, digamos, de este incidente con derivación fatal para el uniformado que estaba tras sus pasos. Y seguimos con este tema porque, Ale, queremos mostrar precisamente, porque mucha gente se está preguntando cómo es que cae del techo el policía y qué características tenía este techo, ¿verdad? La loza, el cemento, el techo, digamos, de ese nivel, ese es el edificio, o un edificio de dos o tres niveles, creo que es. Tenía la loza solamente hasta cierto tramo, digamos, y luego ya el cielo raso de PVC, que es un material que justamente su nombre indica que es solamente cielo raso, una cobertura, digamos, que se coloca por debajo del hormigón por lo general, por una cuestión más bien de estética. Claro, y realmente las imágenes posteriores ya del hecho también, Silvio, muestran realmente lo frágil que resulta ser este tipo de materiales. Y también nos hace notar realmente que la caída fue bastante fuerte porque, imagínense, un joven, vimos que era una contextura física importante, ¿verdad? Cae así desde una altura... Cae de cabeza. Cae de cabeza, el golpe a la cabeza fue realmente bastante fuerte y de una altura de un poco más de cuatro metros, dijiste, ¿verdad? Y sufrió un traumatismo de cráneo muy, muy grave. Primero lo llevan al policía al Hospital Regional de Concepción, luego, ante la gravedad de su cuadro, se lo traslada precisamente hacia asociación al Rigoberto a Caballero. Pero se terminó reportando su deceso. Latimos la mano. ¿Qué hablemos ahora del coco, del jabón de coco natural de Caballero? Porque ahora viene en estuche. Los jabones de tocador de coco Caballero están hechos 100% de aceite de almendra de coco, brindándote una protección antibacterial natural. Además de ser hipoalergénico y libre de gluten, ofrece a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Ahora podés encontrarlos en una nueva presentación en estuches amigables con el medio ambiente, porque cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Y recordá que el lavado de manos frecuente ayuda a prevenir enfermedades. Manos limpias es más salud. Hablamos de este hecho que afectó a religiosas de la zona de Colonia Thompson, jurisdicción de Upanécería. Malvivientes ingresaron para hurtar en una casa de monjas ubicada, reitero, en Colonia Thompson, Upané. Fue en la víspera. Según los primeros datos, los malvivientes ingresaron por la parte trasera del predio, forzaron los accesos para alzarse luego con unos 30 millones de guaraníes y un aparato celular. Y tenemos indicios que se entró por atrás, por la puerta de atrás, se forzó y entraron a las piezas de la hermanita. Y ellos se fueron a la ceremonia religiosa y al llegar se encontraron con sus cosas todas así en el suelo. Ellos presumen que se llevó esa cantidad, no saben todavía exactamente. Pero ellos tenían guardada esa suma. No, yo ahora hablé con ellos y están viendo cuánto aproximadamente eran de su gasto para pagar cosas de comida o luz y también ayuda social. Claro, entiendo. Ahora, ellas estaban en una ceremonia acá cerca nomás, la iglesia no está a lejos. Sí, 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 no es cerca. Es una colonia entonces que es chico, entonces está la iglesia, está su casa religiosa acá. ¿Es una persona nomás que había ingresado o se maneja quemada? Yo no te puedo decir eso porque el avance investigativo está claro a la investigación central de Crevín de Alija. También le estamos apoyando con datos, indicios y para llegar al supuesto autor. Lo que me dijo ahora la hermanita que se llevó también su celular, su aparato celular. ¿Es la primera vez que ingresan a los barrios? Es la primera vez, señor. Es la primera vez. ¿Cómo están lidiando, su comisario, acá con el tema de la inseguridad a causa de los chestis? Y estamos combatiendo, estamos haciendo todo lo humanamente posible, tratando de dar seguridad a la colonia Tonson. Bueno, vamos a la zona de la Mambay. Exactamente, hallazgo de cadáver en la zona de Pedro Juan Caballero. Ya estamos en comunicación con el compañero Jorge Rivas para tener los primeros datos al menos de la información que se maneja acerca de este hecho. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la teleaudiencia, un cordial saludo. Y bueno, estamos aquí al costado del batallón de fronteras de la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde fue fallado un cuerpo de una persona que se encontraba desaparecido ya desde ayer, desde el día domingo. Bueno, aparentemente, tras ocurrir un hecho de homicidio en la noche del sábado, aquí en Pedro Juan Caballero, donde fue asesinado un brasileño identificado como Rogerio Laurel. El mismo había sido ejecutado con 11 impactos de bala. La policía estaba siguiendo el tema, el caso, y en el día de la fecha realizaron un aislamiento en la vivienda de esta persona que ahora fue encontrado, quien se trata de Julio César Ocampos Monjes. El mismo, según se reportó desde ayer, también se desconocía su paradero. El cuerpo fue decapitado, según lo que pudimos precisar. También estaba envuelto en una sábana aquí al costado de la calle. Eso es lo que en estos momentos están realizando la gente del departamento de criminalística, la parte forense, también la gente del Ministerio Público, la inspección correspondiente del cuerpo de esta persona que fue hallada ya a las 17.30 aproximadamente. Mayores de datos no se está teniendo todavía, ya que el trabajo sigue. Aparentemente, cuando había sucedido el primer homicidio, que se atribuyó en los supuestos justiciarios de frontera, hubo una pelea y esta persona también, según estos datos, se encontraba en el lugar. Incluso en el lugar del allanamiento, la casa está a nombre de esta persona, Julio César Ocampos, y también el vehículo con similares características a la que vieron las personas luego del hecho de homicidio sucedido el sábado. Ahí es plenamente confirmado la identidad de esta persona que está desaparecido. Cuyo cuerpo en estos momentos sigue la gente de la policía trabajando. También ya llevaron incluso los familiares. La madre confirmó plenamente que se trata de sus mayores datos. Vamos a ver si con el comisario Samudio tenemos algunos datos. ¿Qué tal, comisario? Buenas noches. Bueno, algunos datos que se tienen en relación a este hallazgo de cadáveres. Y hasta el momento es solamente hallazgo de cadáveres. Un cuerpo aparentemente, por la simple vida, está desmembrado. En estos momentos aparentemente es de exceso masculino por el corte de cabello que tiene. Entonces tiene también algunos tatuajes a la altura del pecho, parte del brazo, lado derecho. Estaba envuelto en una sábana aparentemente y había un panfleto escrito en portugués que hasta el momento desconocemos que lo que dice es de color naranja. Eso es lo que se veía a simple vista. ¿Un solo cuerpo se encontraba aquí? Sí, aparentemente es de un solo cuerpo. En esos momentos ya se encuentra el fiscal de turno, médico forense, personal de investigaciones, criminalística y también personal de homicidio. Entonces ellos están en plena tarea de trabajo. Y entonces ahora vamos a empezar con las investigaciones para tratar de esclarecer este hecho tan horrendo que ocurrió. No sabemos todavía dónde ocurrió el hecho, pero aparentemente el cuerpo fue tirado acá en el lugar donde se encontró. Solo la cabeza fue cortada. Solo la cabeza fue tratada. Y aparentemente el cuerpo estaba desmembrado. Eso es lo que yo les puedo decir. Eso ya queda a cargo de los personales peritos, investigaciones, que ellos están en plena tarea investigativa. Nosotros estamos aislando el lugar, por eso somos un poco pesados con ustedes. Yo pido la disculpa. Es nuestro trabajo. Yo sé también el trabajo de ustedes. Y entonces en estos momentos el cuerpo ya van a ser llevados a algún centro asistencial donde se le va a estudiar mejor seguramente. En la morgue del centro asistencial local seguramente. Gracias, comisario. Gracias, comisario Federico Samuyo, que es de la comisaría tercera. En la jurisdicción se encontró ahí. Ya podemos ver que el cuerpo ya fue alzado en una funeraria local donde se le ha trasladado seguramente para mejor inspección. El cuerpo, como les decía, está totalmente desmembrado. Aquí vamos a acercarnos también al forense para escuchar un poco lo que dicen. El cuerpo está desmembrado, doctor. Decapitado. Solamente decapitado, doctor. Y una lesión en abdomen. Un corte profundo y... ¿Qué impacto de bala? Todavía no sé. Ahora voy a... En la morgue del hospital. ¿Qué más manejan, doctor, con relación al hecho...? Aparentemente es brasileño porque no se identificó todavía en Áfis. ¿Verdad? Y más detalles en la parte de la decapitación. ¿Al no encontrar prácticamente rastros de arma de fuego posiblemente...? Arma blanca. La decapitación fue por una arma blanca. ¿La rigidez cadáverca aproximada, doctor? Horas. Dos horas. O sea, no tiene ni rigidez todavía para... O sea, que esta tarde se ve ocurriendo el hecho, ¿no? Sí, el cuerpo está bien a plazo. No tiene rigidez. La rigidez empieza a partir de las cuatro horas de fallecido. Entonces, sucedió a esta tarde como así. Doctor Marcos Prieto, el médico forense. En estos momentos ya se están retirando, como pueden ver. En el lugar del hallazgo también se encuentra la... La policía todavía están ya trasladando este cuerpo que fue encontrado aquí al costado de una calle, también en la yacencia del batallón de frontera al destacamento militar. Jorge, entonces, recapitulando un poquito, Jorge, estamos hablando de una víctima que fue decapitada hace aproximadamente dos a tres horas con arma blanca, que sería un ciudadano brasileño y tendría algún vínculo con el asesinato, a su vez que se registró este fin de semana, de este brasileño, Rogerio Lauret Buossi. Así mismo es, así mismo, Silvio. Tiene relaciones, es amigo de esta persona. Incluso la policía hizo allanamiento hoy en la casa de esta persona, como le estaba comentando. Vamos a escuchar un poco al comisario Vidalio, justamente ellos hicieron ese procedimiento. ¿Quién sería el mismo? Aparentemente podría tratarse de la misma persona. Pero es que tengamos los resultados de Brasil. Y ahí decidimos poder confirmar. ¿Aparentemente no había una estrategia que podía tratarse de la misma persona? ¿Familiares llegaron aquí de la persona desaparecida? ¿Pudieron confirmar? No, hace rato llegaron personas, llegaron mamá y el papá de otra persona que está desaparecida, quien se llama Julio César Ocampos y Ponges. Llegó y manifestó que supuestamente era el cuerpo de su hijo. Ella reconoció, ella dijo que sí, es el cuerpo de mi hijo porque tiene los tatuajes, yo lo reconozco bien. Pero después cuando estábamos infeccionando bien el cadáver, dijo al final no. O sea que sigue desaparecido entonces esta persona, comisario. Sí, desaparecido. ¿Qué tipo de tatuajes procede a la hija? Tiene un tatuaje similar a un pescado, también a un tigre y a una guisa. Comisario, ¿no tener la reacción del sistema AFIS podía tratarse de un ciudadano extranjero? Sí, es lo que presumimos porque el escaneo cuando se realizó de las guayas aditilares no reconoció, por lo que presumimos, que podía tratarse de un ciudadano brasileño. Así que en la morida se le va a tomar las impresiones de cada aditilares y eso vamos a remitir a nuestros pares de Brasil para que puedan corroborar la identidad. ¿En qué condición está escrito en el panfleto, comisario? Está en portugués no me acuerdo. ¿En qué condición se encontraba el corvo? ¿En qué condición? Estaba envuelto en una manta sin cabeza y tenía un corte profundo en la parte del vientre y eso es lo que pudimos corroborar. Comisario, ¿qué hay de veracidad que dos personas estaban a desaparecer? ¿Sería un paraguayo de apellido Monque y un brasileño? El de apellido es Ocampo Monque, ¿sí? Sí. Es allí en lo que hubo ese hecho y nosotros no teníamos información exacta. Hoy recién se realizó la denuncia en el transcurso de la tarde sobre la desaparición de este... Ocampo Monque. Sí, Julio César Ocampo Monque y otro ciudadano brasileño. Nosotros, así como dije, cuando encontramos ese pasaporte brasileño, en el lugar del allanamiento nosotros pensé que podía tratarse de esa persona. Por eso aquí reitero, una vez que corroboremos la identidad, una vez que tengamos el informe de Brasil, ahí decimos vamos a poder tener la certeza de que se trata de la misma persona. ¿Qué es lo que sigue desaparecido, comisario? Y este podría hacer a la otra persona. ¿El brasileño? Por eso podría tratarse la misma persona, o sea, cuyo pasaporte encontramos en el lugar. Ahora, comisario, esos resultados nosotros en Brasil vamos a corroborar. ¿Todo podría tener relación con lo del crimen del sábado pasado? Sí. ¿Estaban juntos aparentemente con la víctima del sábado, esta persona desaparecida? Ah, es un asunto. Comisario, en la casa ya en el día de la fecha se encontró rastros de sangre también. Sí, había rastros de sangre, por lo que según nosotros tuvimos manifestaciones de que aparentemente fueron llevados a Sara, y ahora tenía un golpe en la cabeza, algo así, por eso es lo que emanó sangre en el lugar. Y bueno, también fueron de la etapa. La casa estaba alquilada a nombre de Julio César. Julio César Ocán, que está desaparecido. Ese vehículo... Es el contrato de locación. El vehículo encontrado también es de la misma persona, y aparentemente según los datos se había visto en la zona del homicidio la característica de este vehículo Toyota. Sí, nosotros el allanamiento de hoy, de esta tarde, obedece a eso porque las características del vehículo que nosotros encontramos hoy también reúne todo en cuanto a las características, como reitero ahora, de que se vio a través de las imágenes y aparte de eso algunos informes que habíamos recibido testigos de que un vehículo cuyas características coinciden con el hoy hallado, había huido raudamente del lugar. Fruto del allanamiento de una persona o de una mujer detenida del lugar, ¿verdad? Sí, no tendría relación con el hecho investigado, pero porque se encontró algunas sustancias, sustancias estupefacientes, es que el fiscal de la unidad especializada ordenó su atención. Ahí está el comisario Jorge Vidaliet, su jefe de investigaciones. Se descarta entonces que sería la persona que primeramente, incluso como decía el comisario, la propia madre vino en este caso a identificar primeramente que era el cuerpo de su hijo, pero sin embargo no se trata y podría tratarse de la otra persona desaparecida del mismo lugar, de la misma casa que fue allanada al día de la fecha y se hizo la denuncia. Sería un ciudadano brasileño cuyo pasaporte también fue hallado durante el procedimiento y se va a corroborar el nombre si se trata de esa misma persona que se encuentra con paradero desconocido. Sí. Bueno, Jorge, ahora, qué fin de semana más terrible en Pedroján Caballero y al otro lado también en Pontaponá, Jorge. Y decías que el cuerpo está decapitado y se encontró también en la misma escena en la cabeza o solamente el tronco y las extremidades. Se encontró en el mismo lugar en la escena en la cabeza. Estaba debajo, dentro de las piernas de esta persona. Qué terrible. Y referente también al panfleto, se habla de que podría ser prácticamente similar al que fue encontrado ya en la casa de este ciudadano brasileño de 26 años. Todavía no se puede determinar bien. ¿Qué es lo que dice? Todavía no, justamente no pudimos acceder todavía de forma completa para observar el panfleto, incluso porque está en idioma portugués. La gente, la policía, muchos de ellos no entienden porque incluso los jefes son de otra zona y manejan poco el portugués, de la cual todavía no tenemos específicamente qué es lo que dice, pero a simple vista se ve que es un poco largo el escrito. Sí, es un texto más largo de que el que se encontró en la casa de este ciudadano brasileño. Del hecho que ocurrió el sábado. Sí, del hecho que ocurrió el sábado, sí. Ellos dejaron el panfleto diciendo no robar en portugués, en este caso no robar la frontera y haz que sería firma en portugués justifrón. Justiciero de la frontera. Bueno, gracias Jorge. Ah, para cerrar nada más, lo positivo es que esta joven cuya desaparición había denunciado a la madre volvió sana y salva al hogar, ¿verdad? De la cantante. Así mismo, Silvio, volvió esta tarde, se comunicó con los familiares, a raíz también de las publicaciones que fueron hechas por los medios de comunicaciones, aparentemente ya vio esto, se comunicó con la madre, incluso un poco molesta, porque la misma realizó la denuncia también en la policía. Dijo estar bien y que estaba nomás compartiendo con unos amigos y nos llegó a avisar. Sí, señor. Bueno, extendiendo el feriado. Gracias, Jorge. Completo el reporte. Gracias, Jorge. Gracias a cualquier momento. Hasta luego. Qué fin de semana. Sí, bastante jodido estuvo la zona. Realmente. ¿Marcamos una pausita? Pausa y ya volvemos. Y tenemos para compartir con ustedes el reporte del Ministerio de Salud respecto a los casos de COVID-19 de este día feriado 27 de septiembre. Dice, procesamos 1.948 muestras de estas 27 casos positivos. Se lamenta informar dos fallecimientos, con lo que la cifra de víctimas fatales asciende a 10.191 personas. 55 pacientes continúan internadas. De este grupo, 25 de ellas están en unidades de terapia intensiva. Lo positivo es que también se reporta 109 recuperados, sumando así 442.854. Mostramos la procedencia de los fallecidos el día de hoy, de acuerdo a este reporte de Salud Pública. La edad de 20 a 39 años, un fallecido y de 60 años y más, otro fallecido. Uno de sexo masculino y otra persona femenina en este caso. Procedencia, ambas víctimas fatales del Departamento del Alto Paraná. Bueno, tenemos que hablar de este hecho histórico para los fanáticos del gamer. Exactamente. Vamos a hablar acerca de este videojuego, multiplataformas diseñado en nuestro país, Silvio. Algo sumamente importante porque sabemos que en nuestro país hay mucha gente que se encarga de desarrollar y de que esto también crezca. ¿Querés conocer un poquitito más de qué se trata? Sí, y se gana buena plata, había sido también, ¿eh? Había sido. Veamos de qué se trata. La gente que juega más de 5 horas está encantada con el videojuego, le encanta la historia, le encanta la música. Antaño, obviamente, se creían que los videojuegos eran mero entretenimiento, que perdías el tiempo con esto, pero hoy por hoy estamos hablando de una de las industrias más lucrativas del mundo. Y si nos ganamos la vida, jugando. Allá por el 2015, un grupo de amigos decidió seguir sus sueños, el de crear sus propios videojuegos y ahí chocaron con una dura realidad, porque no había casi precedentes y tuvieron que comenzar todo desde cero. Es un proceso, un proceso de crecimiento, de autorrevelación para nosotros, porque todo lo que vemos es algo totalmente nuevo, algo totalmente innovador que tenemos que aprender para poder ser competitivos en esta industria a nivel tanto nacional como internacional. Tras lanzar varios títulos, se dieron vida a el origen, un juego multiplataforma, el primero de un estudio nacional. Vamos a convertirnos en la primera empresa paraguaya con un título en todas las consolas del mundo, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 y las dos Xbox Series X y S, todo gracias a nuestra alianza con el publisher más importante de España y uno de los más importantes de Europa, que es Batland Publishing. El camino no fue fácil, fueron cinco años de trabajo intenso que hoy rinden sus primeros frutos. Además, varios streamers ya la pudieron probar en la PC, dándole buenas calificaciones. Eso, me gusta, hijito, ¿cómo estás? En nuestro videojuego se tocan aristas sociales como lo son la corrupción política, el maltrato a la mujer, la discriminación y el racismo, tratando de hacer una concientización también y un acto de reflexión acerca de lo que son estas problemáticas, no solamente del Paraguay, sino del mundo entero. Con esto se abre una inmensa industria para diseñadores, programadores, guionistas y hasta actores de voz que tienen en los videojuegos un mercado laboral en franco crecimiento. Yo creo realmente que la industria de acá en Paraguay se está abriendo de manera impresionante. Creo que cada vez existen más oportunidades, no solamente por lo que estamos haciendo dentro de Guaraní, sino por todo lo que está haciendo el entorno del videojuego acá en Paraguay, tanto con los jugadores de videojuegos profesionales como con IGDA, que está ofreciendo obviamente oportunidades a los jóvenes para que puedan acceder a lo que es el desarrollo de videojuegos. Creo que es una oportunidad única dentro de Guaraní Estudios. Ojalá podamos contratar a muchísimas más personas, darles la oportunidad de que puedan ver cómo es el mundo del desarrollo de videojuegos por dentro. Siempre decimos que el desarrollo de videojuegos es uno de los laburos más multidisciplinarios que tenemos hoy por hoy, porque requiere de muchísimos talentos y quisiéramos dar esa oportunidad a todas las personas y que se animen a poder expresar aquello que tienen dentro, porque siempre decimos que el videojuego es una forma de expresión también, es una forma de arte. Pero estos jóvenes no se conforman con el juego que lanzaron y ya piensan en futuras entregas. Tenemos en mente un videojuego, por ejemplo, de horror, totalmente diferente, y ahí justamente nos dimos cuenta un análisis de una empresa, de una revista digital, creo que es española, comentó que nosotros como que creamos un nuevo tipo de horror, el error social, viste como el tema de este político corrupto, ese miedo, esa verdad, y justamente este videojuego que tuvimos pensado tiene esa misma, ese mismo tinte, entonces creo que estamos creando ese nuevo horror social que comentó esta revista. Pero un pilar más que importante para el éxito de este y otros juegos son los streamers, que básicamente son los nuevos creadores de contenido que transmiten en vivo a una comunidad ávida de entretenerse en este nuevo formato que está creciendo en el Paraguay. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream aquí en Twitch por Natagaming. Muy buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo están? Con la pandemia se expandió, se hizo conocer mucho más, pero todavía es un mercado que no se explotó totalmente. Y streamers hay muchísimos, así, de personas que empiezan recién, hay una cantidad infinita y de personas que están hace mucho tiempo o que le dedican ya un horario respectivo y todo lo demás, hay muchos también, por poner algunos ejemplos, tenés a Miguel Luz, tenés a Oliver, tenés a, a, tenés a mí, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que, de streamers que van ya dedicando esto en su respetido tiempo y ya por, por mucho tiempo también, pero como digo, todavía no está, no es un mercado totalmente explotado. En varios países, ser streamer se ha convertido en un medio para ganarse la vida, y Paraguay no está muy ajena a esta realidad. Lo que yo veo como un streamer puede ganar ingresos, puede generar ingresos, sería a través de la plataforma misma, a través de Twitch y a través de terceros. A través de la plataforma misma, sería con los, con las suscripciones mensuales que la gente hace o con las donaciones. Y a través del tercero sería justamente a través de publicidades, a través de trabajos con marcas y demás. Ya que se puede vivir de esto, es posible, solamente que lleva mucho tiempo, mucha constancia y mucho trabajo, porque no hay que trabajar solamente con la plataforma de Twitch, sino también con otras redes para que puedas crecer constantemente. Lo cierto es que ha nacido una nueva manera de entretener y vos, empezando solo con una notebook, podés conectarte al mundo y mostrarle tu talento, ya sea jugando, enseñando o simplemente haciendo lo que más te gusta. Y acordate siempre de una cosa, nunca vas a ser demasiado viejo para seguir jugando videojuegos. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.